No cojan lucha que el caballo es Junior Jane, ahora no vayan a estrandalizarse. No cojan lucha que el caballo es Junior Jane, ahora no vayan a estrandalizarse. Un trece de junio del año dos mil veintiuno, le arrebataron la vida al artista urbano número uno, al caballo al señor del pacífico, al caballo al señor del pacífico. ¿Cómo duele? Usted no sabe cómo duele, se llamaron el cantante, el referente, el artista, más querido por la gente, Junior Jane, como siempre, Junior. Oye capo, puro soy oye, puro soy oye, puro soy oye, puro soy oye. Nos golpearon en el alma y el corazón. No puedo llorarte hermano, el tiempo pasará y esta herida todavía no entiendo cómo la voy a sanar. Nos golpearon en el alma y el corazón. Un hombre de lucha de puerto soñando con ver mejor a mi pacífico. Nos golpearon en el alma y el corazón. Que arrebataron la vida a mis paisanos, como supera el peor. Nos golpearon en el alma y el corazón. Llevo otra vez y va llorando, lamentando este hecho tan terrible que pasó. Nos golpearon en el alma y el corazón. Embajador de nuestra cultura, gran referente de buena aventura. Nos golpearon en el alma y el corazón. Mucho dolor en el alma, el sentimiento partido, así lo quiso Dios. Nos golpearon en el alma y el corazón. Cuánto duele tu partida, cuánto nos duele caballo. Nos golpearon en el alma y el corazón. Ay, mi corazón está que arde lo que le hicieron a Junior James, materia de cojantes. Nos golpearon en el alma y el corazón. Quedó un luto inmenso en todo el pacífico. Nos golpearon en el alma y el corazón. Vivirás en nuestros corazones con tu puro vacilón, puro vacilón. Nos golpearon en el alma y el corazón. Este homenaje a Junior James, por el ser humano que fue. ¡Azácalo! Oye, qué tristeza. Leo, te abrazamos, te abrazamos. Junior James, dámeme un abrazo a DJ Piru, a Johnny López y a Harold, tu papá. ¡Azácalo! Yo, Mr. Kennedy. Convertieron otro crimen de lesa humanidad. Se llevaron más que un artista, un líder social. El pacífico llora, esto no puede pasar. La patria entera, Junior te va a conmemorar. Representabas nuestra raza, representabas a la calle Representabas tantas cosas con lujo de detalle La gente sabe que el pueblo va a atallar Porque Junior 100 nunca se olvidará Hay un dolor profundo en nuestros corazones Tu partida antes de tiempo es sentimiento de millones Siempre estarás presente en mi mente y en tus canciones Y al que no te quiso vivo, que Dios lo perdone en oraciones Honraremos tu memoria, siempre serás pacífico Y leyenda en nuestra historia, uniste las regiones Con tus canciones, bendiciones y que Dios te tenga en su santa gloria La tristeza es tan grande, un gran vacío nos deja Te hice tu homenaje en vida y eso me consuela Amigo, gran padre, un emprendedor sin duda Un referente del pacífico, eh Siempre dispuesto conmigo pa' la que sea Te fuiste de esta tierra pero tu legado queda Tus hijos Keomara y Gregory, eh Hiciste siempre lo que fuera para verlo sonreír Que te declaro estaba yo no morirá, eh Aunque te fuiste tu luz no se apagará, eh Seguimos firmes, nuestra voz no callará Junior Jane para siempre amigo hasta la eternidad, yeah Eduard Quiñones Que no es lo mismo no, solo fe, solo gracia Ahora no vayan a escandalizarse